13 heridas producidas con perdigones de un disparo de escopeta sufrió Drewin Miguel Castillo Herrera de 20 años cuando se encontraba en la finca Miraflores, ubicada en la vereda L Puerta, jurisdicción del corregimiento de Arjona en Astrea Cesar. En hechos sucedidos la mañana de este martes, la víctima fue atacada por otro sujeto, al parecer, en medio de una discusión. Sin embargo, otras versiones indican que fue un caso de ajuste de cuentas. Castillo Herrera fue trasladado al hospital local de Astrea, donde estaba a la espera de ser remitido para ser valorado por especialistas. No obstante, se conoció que las heridas no revisten gravedad. Las autoridades indicaron que tuvieron conocimiento del caso una vez fueron informados por el personal del hospital, por lo que indagan con el lesionado para determinar responsabilidades y esclarecer el móvil.